Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Javier Sampaio, soy el director del programa La Verdad Oculta Radio TV y también de La Verdad Oculta, el podcast, donde les pido que se vayan y que se suscriban a ese nuevo canal en donde vamos a estar subiendo muchas más entrevistas y muchas más cosas interesantes. ¿Y eso por qué? Pues porque La Verdad Oculta Radio TV ya tenía 12 años en YouTube, más de 80,000 suscriptores, más de 1,800 videos gratuitos de información gratuita, pero el sistema como que no le gusta mucho, entonces lo tienen censurado. Pero no importa, porque de todas maneras nosotros compartimos desde el amor, desde el cariño, desde el respeto para todos ustedes, para crear conciencia. Y entonces, el día de hoy, lo que nos trae el día de hoy es que gracias al Diplomado de Dignosis han salido personas capacitadas para poder atender a otras personas como terapeutas, terapeutas de Dignosis Holística, y hay un equipo de terapeutas que están comprometidos y que les gusta mucho ayudar a las personas. Entonces, estoy haciendo aquí la presentación oficial, que yo ya los había presentado, ya había mostrado imágenes de ellos, del equipo de terapeutas de aquí de Javier Sampaio de Dignosis Holística, pero vamos a platicar poquito, un ratito con ellos, para que también ustedes los conozcan. No nada más me conozcan a mí, sino que también conozcan a mi equipo de terapeutas. Y en esta tarde, estamos con mi queridísima Susy, Susana Berrios. ¿Cómo estás, mi queridísima Susy? Hola, hola Javier. Muy bien aquí. Muy bien aquí, muy bien. Muy feliz, feliz de estar aquí, ¿no? Feliz de haberme, sí, por supuesto. Te lo completo yo. ¿En dónde estás, Susy? Bueno, yo me ubico acá en Chile, soy chilena, en Santiago de Chile, en la Florida. Si es que alguien ubica las regiones de Chile, estoy en Santiago. Perfecto. Desde acá, yo también tengo mi clínica, mi espacio para hacer terapias holísticas reparadoras. Y aquí tengo mi oficina, donde también hago la terapia cármica. Perfecto, perfecto, de manera presencial, excelente. Muy bien. De manera presencial. Y platicando, platicando entonces sobre, sobre este tema precisamente, tú ya eras terapeuta. Ya eras terapeuta. Así es. Bueno, yo, claro, tengo diplomado en hipnosis clínica erixoriana, en el Instituto Hipnosis Chile, pero detrás de eso siempre estuve con la idea, desde un principio, de entrar a los estudios que estaba formando. En esos años yo no había podido, así que de alguna manera entré a la hipnosis por el medio de la hipnosis clínica y me ayudó bastante para poder fluir también en el tema. Y ya luego pude hacer el diplomado que tanto quería, que es el diplomado de hipnosis holística reparadora. Y de ahí en adelante he podido trabajar en esto y me ha llevado a excelentes resultados. Excelente, excelente. Padrísimo. Y a ver, entonces, ¿te llamaba la atención la hipnosis? ¿Te llamaba la atención ayudar? ¿Te llamaba la atención hacer terapias? ¿O qué onda? ¿Qué te trajo? Mira, yo la verdad es que siempre me llamó la atención lo holístico. Me encanta. Pero también la parte científica. Entonces, de alguna manera hubiese querido estudiar, pero no tuve las posibilidades de, por ejemplo, estudiar psicología. Pero siempre que encontré, del 2012, 2013, que encontré tus videos y yo, a mí me estalló la cabeza y dije, pero ¿cómo? ¿Esto puede suceder? ¿Esto pasa? Y resulta que una de mi, de una parte de mi familia estaba pasando por estos sucesos y no tenían solución, no tenían forma de poder salir de eso. Entonces, cada vez que yo veía los videos y por años, por años, yo decía, pero ojalá viniera a Chile, ojalá pudiera estar acá. Incluso envié mensajes para poder concretar algo y no podía. Finalmente pasaron los años y entré en el tema de la hipnosis y finalmente yo pude concretar eso que yo quería sanar, sanar en mi familia y descubrí que muchas personas sufrían del mismo tema de abducción. Entonces, además de eso, un margen enorme de posibilidades de ayudar a la gente en temas de duelo, en poder hacer que las personas pudieran abrazar a su ser querido, sentir su esencia, su olor, escuchar su voz. Eso en la terapia es pero precioso y la persona se queda con ese dolor que tenía de haber perdido a un familiar. Queda con la idea del amor. El amor trasciende más allá de la muerte. Entonces, hay muchas cosas que se fueron dando en la terapia y de lo mismo yo también he aprendido un montón. Entonces, de un principio siempre me gustó ayudar. Me encantó el tema holístico y por medio de mi familia, de lo que ellos necesitaban, ahora yo puedo ayudar a otros. Excelente. Entonces, lo que y muchas veces pasa así, ¿no? Que nos lleva a querer aprender de este tema o de los temas espirituales o del tema holístico o incluso psicológico, ¿no? Por querer o entendernos nosotros o sanarnos nosotros o ayudar a alguien, ¿no? Y eso está padrísimo cuando el llamado es, sí, hay una necesidad de por medio, pero en base es por el amor, es por el cariño, por ayudar a otra persona, porque quiero que esa otra persona se sienta bien, porque quiero que esa persona, ¿cómo le puedo ayudar a esa persona para transformar o pasar de que se siente mal a que se sienta bien, evidentemente, ¿no? Y empezamos a buscar herramientas, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo acá en Chile, que no se da esta terapia. Realmente yo no he visto a nadie que haga este tipo de técnicas. O sea, hipnosis hay, hipnosis clínica, hipnosis de show, de todo tipo, pero la hipnosis holística reparadora no existe acá. Yo puedo decir que soy la única que lo hace, no tengo conocimiento de alguna otra persona, pero que pueda llegar a este tipo de estados en donde las personas pueden ver qué es lo que realmente la han llevado a tener depresión, crisis de pánico, parálisis de sueño, qué es lo que le está afectando realmente y es más allá de la persona en sí. Por supuesto, bajar a la vibración el humano, la persona y las entidades negativas se aprovechan de eso y absorben su energía y provocan que estén en más estado de baja vibración. Por lo tanto, no pueden subir. Y piensan que sus pensamientos y todo este ruido mental que tienen realmente es de ellos, pero en realidad no lo es. Y en terapia se ve esto. En el momento de la sesión podemos comprender qué es, qué significa y cómo lo podemos sacar, cómo lo podemos eliminar. O sea, es increíble que en una sesión una persona de años de ese tipo de problemas pueda solucionarse. Y eso yo lo encuentro magnífico. Esta terapia y la técnica que tiene realmente es efectiva. Lo puedo decir yo porque todas las personas que han venido a mí, a lo máximo dos terapias y están impecables. Con la primera ya se van, pero felices. Y me dicen, pero ¿cómo? Yo venía con un tremendo peso. Y esa es la palabra que más se recalca aquí. Yo venía con un peso y ahora me siento aliviada. Me siento como feliz. Esta sensación jamás, o hace mucho tiempo que no la sentía. Y esa es la idea de que la persona quede bien y no necesite tantas terapias para poder estar bien, para poder volver a tener su propia esencia. Exacto, exacto. Qué bien, como tú lo comentas, hipnosis clínica o hipnosis de reprogramación, hay, eso sí hay, a nivel mundial y en todos lados hay. Hipnosis holística realmente no existe porque apenas se acaba de inventar, ¿no? Hay personas que hacen cosas parecidas y citamos a mi queridísimo, ¿cómo se llama? Bueno, algunas personas que hacen algo que pudiera ser parecido, como mi queridísimo que está ahí en Colombia, mi maestro que se me acaba de olvidar el nombre ahorita en este momento, no sé por qué. Aurelio Mejía, Aurelio Mejía, que hace cosas, cuando yo lo veía también hace cosas extraordinarias, ¿no? Y yo tomé, y yo se lo dije, ¿no? Yo tengo que tomar el primer curso con él, cuando él venga y empiece a hacer cursos, yo voy a tomar curso. Antes de él, quien daba los cursos era Eris Cervantes, que le mando un súper saludote a mi queridísima maestra Eris Cervantes, también compañera, que ella fue la que empezó a dar los cursos de Aurelio, y luego Aurelio, cuando ya se animó, ya empezó a dar él sus cursos, ¿no? Yo ya había tomado entonces esa técnica, pero sí me daba cuenta que de todas maneras faltaban cosas, ¿sí? Y no es por echarle tierra para nada, sino que él también hace un trabajo extraordinario, pero el protocolo que nosotros utilizamos aquí le sirve a las personas, a todas las personas que necesitan sentirse mejor y reparar tanto emociones, reprogramar la mente y situaciones a nivel espiritual y a nivel multidimensional. Entonces, realmente lo que hacemos nosotros en la terapia con hipnosis holística es integral, holístico, como bien lo dice la palabra, abarcamos todas las partes del ser y es con el fin de que la persona se transforme, que hay una transformación en su vida y que desde la primera terapia ya haya una transformación, no que se cree una dependencia al terapeuta. Hay muchas personas que sí, cuando terminamos la primera sesión y ya dicen, wow, me siento con un peso que me quitaste de encima, ¿no? ¿Para cuándo es la siguiente? Y le digo, ah, no, pues eso te lo dejo yo a ti, ¿no? Porque no es como con un psicólogo, ¿no? Pero hay mucha gente que sí dice, no, es que yo quiero otra, ¿no? Si con esta ya me sentí a todo dar, pues quiero sentirme mejor, ¿no? Entonces, pero hay algunas personas que sí necesitan una segunda o una tercera sesión. Ya estamos hablando de personas que han vivido experiencias que tienen adicciones o mucha, mucha tristeza o depende el moral que traen cargando, ¿no? Pero como bien lo dices, con la primera sesión ya hay una transformación. Sí, también depende del tiempo, ¿no? Porque en la cantidad de horas, obviamente, se puede hacer mucho, pero a veces no es suficiente, entonces se tiene que extender para ver otras áreas. Claro. Pero sí, por lo general, de hecho, la terapia que dura dos horas y por lo general yo a veces tomo un poco más. Un poco más, es normal, sí, a mí también lo pasa. Sí, entonces, sí, hay una gran diferencia entre una terapia de este tipo, hipnosis holística, con cualquier otro tipo de terapia, en realidad, ya sea una hipnosis clínica que dura 45 minutos o con una terapia psicológica que también dura 45 minutos. Exactamente, y como bien tú lo dices, ¿no? Y todos mis alumnos creo que también lo manejan igual como yo lo manejo, ¿no? A veces sí nos podemos pasar un poquito más de la terapia porque, vamos a decir, que sale la entidad o que sale el extraterrestre, pues ni modo de decirle al extraterrestre, oye, ¿sabes qué? Ya se me pasó, ya se terminó tu hora, nos vemos a la próxima. Pues no, si ya lo tenemos ahí, pues hay que trabajarlo. Tenemos que seguir, claro que sí, ¿no? Yo es feliz. Yo estaría todo el día, yo no tengo problema. De verdad, y me preguntan, ¿y no te cansas? No, para nada, no me canso. De verdad, esto lo llevo tan dentro de mí, lo hago con tanto agrado, estoy tan feliz de poder hacerlo que yo lo haría todo el día. No me canso, no me canso. Y me dicen, pero ¿y la energía? Ah, pero es que nosotros como terapeutas nos protegemos. Tenemos nuestro, nuestra, ¿cómo se llama? Ritual, por decirlo de alguna forma, de oración, por supuesto, de protección, en donde yo sé que mi ser es de luz, que está Jesús conmigo, con su amor, está Arcángel Miguel conmigo, y eso me provoca no cansarme, me llena, al contrario. Yo me lleno de energía de luz, de amor, al momento de hacer esta terapia. Yo proyecto esa energía hacia mi paciente. Y de hecho, siempre lo digo, esta terapia se hace con amor. No la puedes hacer si no se hace con amor. Porque el amor es lo que te lleva a poder tener un enfrentamiento con un ser de oscuridad. Porque no puedes ponerte a pelear con un ser de oscuridad. Es imposible. Tiene que ser con amor para así comprender y darle el pase también para que ese ser oscuro pueda irse hacia la luz. Si es que quiere su libre albedrío, también se respeta. Pero también, si no quiere, se puede ir de donde proviene, ¿no? De forma amorosa, de forma sutil, tranquila y práctica. Y por eso yo no me canso. Yo siento que por ahí va el tema del cansancio, porque la energía no llega acá. Exacto. Y además protege a mi familia. Yo esta terapia la hago en mi casa. O sea, si yo no tuviera este conocimiento, mi casa estaría llena de entidades. Claro, claro. Y mis hijos, mi familia no podría dormir. Exacto. Y de hecho, en el módulo 4 de todo el diplomado, en el módulo 4, es donde aprendemos precisamente esta parte, ¿no? El curso de autoprotección especializado para terapeutas. Para poder protegerme de la energía del terapeuta. Yo lo he dicho, o sea, incluso hasta los psicólogos deberían de aprender a protegerse a nivel energético. Sí, de hecho, hasta los masajistas, los que hacen masaje, los que cortan el pelo, de verdad, todos deberían tener este tipo de protección. Sí, porque estamos entrando en el campo energético de la persona. Y cuando los psicólogos, por ejemplo, trabajan con las personas, trabajan con sus emociones, con la parte psicológica, pero también con la parte emocional. Entonces, cuando entendemos que las emociones es igual a energía, estamos trabajando con la energía del paciente. Cuando una persona está descontracturando físicamente, una persona está desestresando, entonces volvemos, estrés igual, emociones, emociones igual a energía. Entonces, la persona está trabajando con la energía del paciente y esa energía se puede plasmar. Entonces, hay que aprender a protegerse, hay que aprender a limpiarse, hay que aprender a separarse de la energía del paciente y aislarla también. Como bien tú lo estás comentando, del área de tu casa, que el lugar en el que tú estás trabajando sea ahí como tu templo de terapias, como tu lugar de trabajo. Y que esté aislado completamente de todo lo demás que está ahí en tu casa, ¿no? Así es. Simplemente por protección, por limpieza. Es como ir a un hospital. O sea, vamos a decir, en un hospital, en la sala de operación, la sala de operación tiene su lugar en específico. Pero la sala de operación no está en la sala, vamos a decir, donde llegan todas las personas y todos los pacientes. Pues no, tiene su lugar en específico y es donde se trabaja esto y esto y esto. Y ahí es donde se hace, ¿no? Es donde está más, vamos a decir, hermético o sanitizado, limpio. Bueno, todo eso, nosotros todo eso lo aprendemos y todo esto lo vemos en todo lo que es el diplomado. Bueno, entonces, este, qué bueno que cuentas eso, ese aspecto y también el de que no te cansas. Porque también igual, a mí muchas personas me preguntan, ay, no te cansas. Porque empiezo desde las ocho de la mañana y termino a las diez de la noche a veces cuando yo salgo a otras ciudades, ¿no? A hacer terapias. Oye, ¿cómo no? No, es que hay una técnica para yo no utilizar mi energía, ¿sí? Ojo, no utilizamos energías negativas para andarnos ahí poniendo así con los ojos así de huevo y poder aguantar las jornadas, ¿no? No, 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 no. O nos fumamos algo, ¿no? Eso nos enseña aquí, eso nos enseña aquí, ¿sí? No, nos anclamos y utilizamos la energía de Padre Sol. Nosotros utilizamos energía de lo que nos, vamos, como si fuera Yoda que nos habla de la fuerza, ¿no? Que nos rodea, que está a nuestro alrededor. Y cuando lo hacemos desde el amor, entonces también. No es como si fuera un trabajo, es como una misión. Y entonces, entendamos también que no estamos solos. Los que trabajamos con un conjunto de otros seres, que hay personas que, pues igual, y no creen en Jesús, bueno, pues no creen. Que hay personas que no creen en el arcángel Miguel, pues bueno, está bien, no crean. No pasa nada, o tú trabajas con tu guía, o con tu yo superior, o con tu maestro ascendido, o si tú quieres creer en eso, o con tu conexión a nivel espiritual, ¿no? Y ojo, cuando Susi habla de Jesús, o que habla del arcángel Miguel, porque gente podría decir, ah, no, es que son una secta religiosa, o es que son una religión, o es que son católicos. No, aquí no somos religiosos, somos espirituales, que es diferente. Sí, no, nada que ver con religión, es totalmente aparte. Mi conexión conmigo, con el padre, es totalmente individual, o sea, yo no creo en ningún tipo de religión. Y bueno, siempre viene gente de todo tipo, entonces, algunos van a creer en sus religiones, por supuesto, y se respeta. Otras personas que no creen en nada, también se respeta. Pero en mi caso, pero también se respeta, así yo creo en lo que me llena y me ayuda también a poder entregar, en este caso, la terapia y sentirme yo segura. Excelente. Excelente. De que no estoy sola, yo sé que no estoy sola. Exacto, así es como trabajamos nosotros. Y nosotros nos acoplamos al paciente, o sea, si el paciente no cree, está bien, no lo mencionamos, ¿no? Pero si cree, pues excelente, excelente. Si no cree, pues también está excelente, es parte de su experiencia y se respeta, ¿no? Así. Y la intención es sacarlos del estado en el que se encuentran. Y pues bueno, como tú lo viviste también y por eso te acercaste y dijiste, no, pues es que quiero aprender de esto por el tema de abducción extraterrestre. ¿Te gustaría contar algo sobre ese tema o de algún paciente que te haya pasado algo? Es que hay mucha. La verdad es que más que contar algo es la experiencia que uno va viviendo finalmente. Y yo como terapeuta me doy cuenta de la vida en sí y de que yo he ido aprendiendo de cada paciente. Es increíble. Cada persona que se sienta a conversar conmigo me dice que de alguna manera salen las palabras, fluyen y me dicen, oye, dijiste lo que yo necesitaba saber. Y se quedan con esto. Pueden ser un par de palabras, pero realmente todo esto que sale de mí ha sido netamente por el aprendizaje de la terapia. Cada persona me deja una parte de aprendizaje. En cuanto a las experiencias que he tenido, que han sido bastante y de todo tipo, no necesariamente todas tienen que ser con reptilianos, que la mayoría, la verdad, la mayoría han sido con reptilianos. Pero el hecho de poder manejar, poder ir al otro lado donde están las personas que fallecieron, que te dejen un mensaje al paciente. Hubo una paciente que venía porque una persona, un primo de ella se había caído, supuestamente se había caído de un cuarto, quinto piso y falleció. Pero nunca concretaron eso. Ella siempre tuvo la duda y la familia realmente si lo lanzaron o se tiró o fue un accidente. Entonces quedó con esa duda. No venía por ese tema, pero me lo planteó dentro de la conversación. Cuando entramos a sesión, ella se pudo comunicar con este primo y le dijo que no, que él había sido un accidente, que por favor no se preocupara más la familia, porque de verdad ella sintió que estaba en los dedos del balcón, como se le resbalaban los deditos de él y ahí cayó. Esa sensación solamente ella la pudo haber tenido, yo jamás le voy a decir, le voy a inculcar, oye, no, tu primo se cayó. No, realmente ella lo sintió y es ahí en donde la persona se da cuenta que no es parte de su imaginación, sino que realmente esa persona le dejó este mensaje hermoso, le dijo que él estaba bien, que ya había trascendido y le dejó un mensaje a su hija, qué sé yo, fue todo muy bonito. Qué bonito. Son cosas así. Es que son experiencias que tienes que vivirlas, ¿no? Y por ejemplo, ahí esta señora, cuando llega este, por ejemplo, este tipo de mensajes de estos seres queridos que están fallecidos, y como bien lo comentas, es como si hubiese una certeza y una sensación y un sentimiento de lo que te están comunicando. Y eso es como inexplicable, porque pues como explicas una situación así, ¿no? Es como, pero es como una certeza, o teníamos dudas, ya no las tengo, ya no las tengo. Porque de verdad es, o sea, como que siento y todo mi ser de que fue así, porque así es como siento que me lo está comunicando y así es, y es extraordinario. O sea, cuando conectamos con seres queridos que están fallecidos, porque mucho es como que mucha gente se basa más en que en los reptilianos y que en los extraterrestres, es que claro, es extraordinario, también lo hacemos, ¿no? Pero es súper sanador cuando platicamos con seres queridos que ya no están con nosotros, ¿no? Sí, sí, sumamente sanador. O sea, esa experiencia ella la pudo, pudo expresarla en su familia y yo estoy segura que quedaron todos mucho más tranquilos de tener ese, esa, esa idea de. Esa certeza ya. Y dice ella, pero ¿cómo? Y le reclama el ser, era como, como imagínate un duende, algo así. Y dice, y me reclama porque lo pisé y pregúntale, di piel disculpa porque lo pisaste y le dice, empiezan a conversar y él dice, es que yo vengo de allá, de ese lado, ¿cómo de allá? Dile, ¿de dónde proviene? Viene de la vecina. ¿Ya? ¿Cuál vecina? Y le muestra la reja. No le muestra la casa ni la persona, es la reja. Ah, y ella te mandó para acá, sí, para hacerte un daño. Y, pero yo te pisé, pucha, disculpa. Dijo, sí, pero, pero es que yo venía a hacerte un daño y tú me, no alcanzaste a, no alcancé a hacerlo, pero te lo hago igual de, de esta forma. Era el dolor que tenía en él. Bueno, concretamos, vimos qué pasó con la vecina, había una envidia por un tema económico todavía, se pidió disculpas, entendimos por qué lo hizo, lo deshicimos y se terminó el tema. Y así fue. No fue, no fue a mayores, pero salen ese tipo de cosas. Por otro lado, también salen mucho las ex, las ex novias de la pareja, que también hacen daño. Claro, las ex o los ex, ¿verdad? O los ex. En mi caso, bueno, he visto más ex de mujeres. De mujeres. Claro. Es que son bien apasionadas a veces algunas, ¿verdad? Si no es conmigo, con nadie. Y entonces se ponen así, ¿verdad? Y hijos, bien intensas algunas, pero bueno. Dios nos libre, Dios nos libre. Sí, aparecen muchas cosas relacionadas con eso o con las malas intenciones. Aunque no haya sido una brujería, sí hay una mala intención de parte de él. Se conversa con esa persona, aunque no esté fallecida. Igual podemos conversar con ella de alguna forma telepática dentro de la hipnosis. Se entiende por qué está así, se pide disculpas si es que le hizo daño. Y podemos trascender ese dolor, esa pena o esa mala, mala vibración. Exactamente. Porque nosotros podemos, bueno, no nosotros, la persona, ayudamos a que la persona rompa con todas esas energías y a que rompa con esas brujerías que les hayan mandado. Que muchas personas, que seguramente que te han llegado a ti, que muchas personas que me han llegado a mí, ya han ido con todo mundo, que les hagan limpias, a que leen las cartas, a que les hagan esto, a que les hagan el otro. Y a veces cuando estamos tan desesperados, y eso pasa muy normal, estamos desesperados y estamos buscando una respuesta y entonces vamos con el brujo de aquí, con el otro de la esquina y con este y con el otro. Y a veces terminamos peor de cómo estamos. Sí. ¿Verdad? Sí, porque se hacen limpias y esas cosas. Acá se ven los saumerios, que las cartas. Y abren portales, no saben cómo después cerrarlo. Exacto, exacto. Entonces ahí es donde... Entonces todo eso hacemos en lo que es hipnosis holística. Y digo, esto es como, vamos, es que es la especialidad de la casa. Y esto es lo que en hipnosis clínica, que sí lo hacemos, porque por ejemplo el módulo, el diplomado, dura seis meses, que hablando de eso, bueno, son seis meses, es un fin de semana al mes, de manera intensiva, un sábado y un domingo, de nueve de la mañana a seis de la tarde aproximadamente, varía la hora. Y por ejemplo, ¿y por ejemplo a ti se te hizo muy largo o...? No, fue entretenidísimo. Y estuvimos todo el día, me acuerdo. Todo el día. Es que se nos hizo de noche de repente y todos quedamos así como, uy, faltaron cosas, decíamos ya, no faltaba. Y era como es un fin de semana, pasa de sábado al domingo. Entonces al otro día estábamos llenos de preguntas y nuevamente se nos hacía corto el tiempo. De, no sé, debieron haber sido seis horas o cinco por día y se cumplían ocho, nueve horas. No nos dábamos ni cuenta. Sí, exacto. Cuando ustedes me preguntaban, yo también me extendía. Yo trataba de responder siempre, ¿no? Respondía, ¿no? Sí, sí. No era como que no, 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 no. Este, bueno, si no tenía que ver con el módulo, pues si les decía, todavía falta, ¿no? ¿Saben qué? Esto que me están preguntando está hasta el módulo cuatro o este es el módulo cinco, ¿no? Porque sí pasa, ¿no? Muchas personas empiezan ya a preguntar cosas de extraterrestres cuando apenas estamos viendo... Claro, estamos todos ansiosos ahí. La reducción hipnótica, estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa si entonces sí me sale el extraterrestre? Espérate todavía, ¿no? Tú date la vuelta y tú dile que ahorita no y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, ok, no se preocupen. Pero, ¿quedaste satisfecha cuando tomaste el diplomado? Sí, totalmente. Sí, todas mis dudas se resolvían a medida que ibas comentando lo que cada módulo llevaba. Pero sobre todo los últimos tres eran los más interesantes y yo estuve ahí súper atenta, escribiendo, anotando y feliz porque todavía tengo esas notas, acudo a ellas cuando tengo alguna duda. Y yo quedé súper contenta. Además de que podemos hacer prácticas en el momento. Ya en las últimas, hacemos prácticas inmediatas con nuestros propios compañeros y ante cualquier duda o si sale algo, hay un demonio. Ahí está Javier, en caso de que ya para ahora, en este momento yo digo, esos demonios podría, claro, con el conocimiento que tengo ahora, yo al principio me aterraba, pero no, me doy cuenta que ya pasamos por todo esto y yo comprendo mi energía y lo que somos. Y esa es la intención para las personas, que comprendan el empoderamiento de su energía que nadie más la puede utilizar. Es como eso. Me fui del... No, 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 está bien. De lo que estaba diciendo. O sea, te hiciste consciente de tu poder y te hiciste consciente de tus capacidades. Sí. Y te empoderaste. Y me empoderé. Y creo que, y además de que con lo que estabas comentando hace rato, que es con cada uno de los pacientes que tú vas aprendiendo más, ya en el diplomado, que yo lo he dicho, en el diplomado es un viaje de autosanación, de auto... De tomar autorresponsabilidad y de toma de conciencia y de despertar de conciencia. Entonces, ahí es donde te das cuenta de tus capacidades, de tu verdadero poder, de tu jerarquía, de que... Pues, oye, pues, oye, estabas dejando que las entidades, ¿no? Se ven muy acá y... No, 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 a ver, a ver, si yo también tengo con qué, ¿no? Yo también tengo con qué. Pero si no sabemos, si no nos enseñan, si no... Pues, entonces, sí estamos medio huequillos, ¿no? Pero si aprendemos, sanamos nosotros, porque también es un viaje de autosanación precisamente para el empoderamiento. Eso es donde terminamos con los miedos y donde nos empoderamos, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Así es. Cada vez que se hace la terapia, la persona sale más empoderada porque se da cuenta quién es. Eso. Y en el... Si llega alguna persona a tomar el diplomado, se va a dar cuenta de lo que realmente somos como seres humanos, ¿no? De nuestro poder energético y que no son nada. Las energías negativas no son nada. Con amor las puedes reprender y listo. Y estamos. Porque somos seres de luz y somos seres de amor. Claro, claro. Con eso que dijiste de reprenderme, me imaginé como una mamá dándole de cinturonazos al... No, no, déjame. No tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo travesuras? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué haces tú con esta niña? A ver, cuéntame. ¿Y por qué estás aquí? ¿Y hace cuánto tiempo estás acá? Ya, pero a ver, ¿qué consigues tú con eso? A ver, ¿pero por qué? Y así le sacamos la sopa, ¿no? Hay algunos que se dejan, hay algunos que no se dejan. Es interesante saberlo, pero con la última, con la intención de, vamos, interactuamos, pero con la intención de ayudar a la persona que se libere, ¿sí? Para eso es que lo hacemos, ¿no? Y aquí lo interesante y lo padre de este tipo de sesiones cuando pasan este tipo de cosas es que la persona no estaba pensando en eso. O sea, incluso en ocasiones simplemente bota. Porque como estamos sanando las emociones y elevamos la vibración de la persona y estas energías que estaban ahí acopladas generando alguna tristeza o algún enojo o algo que no siempre es así, ojo, no es que nosotros nos obsesionamos y vemos reptilianos en todos lados o que vemos fantasmas. No, definitivamente no. Hay personas que solamente tienen problemas emocionales y ya está. Pero si hay personas que tienen cargando energías y que no eran conscientes de eso hasta que hacen una sesión y no porque nosotros sugestionemos a la persona, que eso es muy importante mencionarlo, porque hay terapeutas que sugestionan a las personas. Ah, no, sí. Es que tienes un reptiliano ahí pegado. Es que tienes un reptiliano ahí pegado. No, 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 para nada. Aquí no sugestionamos a nadie. Aquí bota, aquí sale. Y entonces la persona es la que se hace consciente de que probablemente tenía cargando algo. Exacto. Y ahí es donde ayudamos a que se haga ese rompimiento o esa liberación de esa situación. Entonces, como tú lo estás comentando, es una amalgama de todo lo que hacemos. Exacto. Sí, las personas no se les sugestiona para nada, ni siquiera se les toca el tema. Como te había mencionado, acá en Chile no se conoce esta terapia. Entonces, a veces vienen, por lo general, casi siempre vienen por temas emocionales. Y claro, sí, hay gente que viene con temas emocionales, pero por sus bajas vibraciones es que se le han acoplado en su campo energético este tipo de seres y no lo saben. Exacto. Y aparecen ahí. Pero por lo general no vienen, ay, tengo algo. Tengo una energía negativa. No. Sí. Acá se encuentra. Algunos sí son conscientes, ¿no? O que ya como que, como se dice acá, como que ya las huelen, ¿no? Como que siento que hay algo como que no está bien. Por ejemplo, hoy que le mando un fuerte saludo a un paciente que tuve hoy, que él estaba desde Oregon, que él dice, es que a veces tengo pensamientos que siento que no son míos. Entonces un psicólogo diría, pues a ver, vamos a checar, ¿no? No, pero en ningún momento pensarían que es una obsesión de una entidad que está ahí. Pero un psicólogo diría, sí, claro, ¿no? Es tu sombra que está tratando de comunicarse contigo y son tus pensamientos maquiavélicos que están brotando. Y esta persona me dice, pero es que yo no estoy pensando en eso. O sea, de repente me vienen como este tipo de pensamientos como malos o negativos o que digo, a ver, a ver, ¿por qué me está...? O sea, él ya empezó a hacerse consciente de que no estaba, de que no era normal lo que le estaba pasando. Claro. Y pues claro, salió, en la terapia salió. Yo no lo sugestiono, simplemente brota. O sea, brota. Cuando estamos haciendo la terapia y estamos aplicando el protocolo de la hipnosis holística, aparece, sale. Y como estamos sanando, estamos reparando, elevando la vibración, ya no aguanta, ya no aguanta porque la persona está elevando su vibración y se manifiesta en algunas ocasiones. Y ya rompimos. Resulta que a él le estaban haciendo ahí una... Le andábamos mandando ahí una maldición ahí, ¿no? Otra persona, ¿no? Entonces, ya rompemos con eso y ya. Y igual, el 90% de las personas dicen, no manches, me siento más ligero. Un peso de rima que se me quitó. Sí. Un peso de rima que se me quitó. Entonces... O sea, tú, Susi, como los terapeutas que salen, que no nada más las cuatro personas que trabajan directamente conmigo, sino los 100 alumnos que ya han terminado el diplomado, todos que hacen sus sesiones y sus terapias de manera individual, tienen los mismos resultados que yo tengo. Eso me hace sentir súper padrísimo. O sea, cuando ustedes me empezaron a mandar los testimonios de sus pacientes positivos, yo dije, wow, excelente. O sea, de que ustedes estén replicando lo que yo puedo hacer, eso me hace sentir con mucha satisfacción, porque estamos ayudando a más personas. Ya, yo era el cuello de botella, yo ya no podía ayudar más, ¿no? Necesitaba más personas que ayudaran a más personas, porque necesitamos un planeta bonito, necesitamos elevar la vibración, ¿no? tratar de ayudar a las personas, a más las personas que podamos, ¿no? Sí, es cierto. Acá se necesitan muchos trabajadores de la luz, como les digo yo. Así que sí, es posible, ojalá lleguen más personas para aprender esta técnica que de verdad es muy reveladora y sana del interior, desde el interior, desde tu alma. O sea, ya no permitir que roben tu energía, yo creo que eso no lo ves en otra parte. No lo ves, no lo puedes entender desde otra terapia. ¿Cómo? No, solamente por medio de la terapia de hipnosiolín. Exacto. Reparadora. Exacto. Pues muchísimas gracias, Susi, por compartirme tu testimonio, compartirme cómo te ha ido y cómo te has sentido y lo que te ha funcionado también de la técnica. Sí. Compartirlo con todos nosotros y todas las personitas que nos están viendo. Y sepan que, pues bueno, Susi es parte del equipo de terapeutas, del equipo. Entonces, pueden tomar terapia con ella, ¿sí? Pidan información al WhatsApp, al 811-419-72445. ¿Sí? Instagram, Instagram. ¿Tienes Instagram, verdad? ¿Cuál es tu Instagram? Sí, himnosanadora. Himnosanadora. Entonces, si se van a su Instagram, himnosanadora, para que la sigan, para que sigan a Susi, ¿sí? Para que sigan a la Susi y que vean ahí lo que tiene ahí en su Instagram. Pero si quieren una sesión, una terapia con ella, con todo gusto. Pidan información al WhatsApp. Ahí abajo en la caja de descripción va a estar la información para que ustedes puedan contactar con ella y puedan tomar una sesión. Entonces, uno de los beneficios poderosos de tomar una terapia con uno de mi equipo es que la lista de espera, aún todavía, es muy corta. Entonces, prácticamente se les puede atender en esta semana o en la próxima semana. ¿Sí? Porque yo tengo, antes de la pandemia, mi lista de espera de terapia será de un año. Pero ya se redujo. Ya estamos de cuatro a seis meses de lista de espera. Ya es menos, ya es menos, ¿no? Pero sí quería reducirla más todavía. Entonces, dije, necesito gente que haga lo mismo que yo y que los pueda ayudar. Entonces, ya tenemos el equipo. Son súper, ultra, mega profesionales. Ya ustedes ya los están viendo. Vamos a estar subiendo y compartiendo testimonios de ellos aquí también en el canal para que ustedes los vayan conociendo mejor. Y pidan información, pidan información sobre ellos. Y si ustedes quieren aprender a hacerlo también y quieren aprender la técnica, ahora en abril vamos a estar realizando el diplomado de manera presencial en Monterrey, por primera vez en Monterrey y en línea a todo el mundo, de manera en vivo, para que ustedes puedan aprender a hacerlo y puedan replicar lo que yo hago, lo que ellos hacen ya y ustedes también lo puedan hacer, ¿no? Y pues es una increíble herramienta. Si ustedes ya son terapeutas holísticos, si son psicólogos, si son psiquiatras, tengo ahorita en el diplomado en el que estamos ahorita, en la novena generación en la que estoy, tenemos un doctor, tenemos un dentista, tenemos una psicóloga también, tenemos un chamán, tenemos un chamán también ahí, un chamán que le encanta, este, ah no, son dos psicólogos. Entonces, y diferentes personas, ¿no? Ingenieros, arquitectos, este, amas de casa, este, esta técnica lo pueden aprender cualquier persona, no necesariamente personas que quieran hacer terapia, sino también personas que quieran hacer una toma de conciencia y despertar en conciencia. Porque de hecho, una de las promesas, vamos, y de las promesas espirituales es de que ustedes aprendan a ya no necesitar reencarnar, ¿sí? Esa es una de las promesas espirituales que hacemos aquí en el diplomado. Que ustedes ya no necesitan que reencarnar, ya, ya estuvimos aquí, ya, vámonos a un lugar mejor y si ya estamos trabajando aquí, vámonos a otro lugar en donde estemos en otra dimensión y podamos ayudar de otra manera, ¿sí? Pero eso ya lo aprendemos dentro del diplomado, ¿ok? Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo, mi queridísima Susi. Gracias a ti por darme este espacio para poder presentarme, expresar mi conocimiento, en mi energía también. Espero a muchos pacientes, ojalá que pidan, no tan solo conmigo, sino que también con el resto del equipo, que son maravillosos. Les mando un gran saludo y un abrazo. Y nada, pues muchas gracias por este espacio. Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte del equipo, siempre te lo he dicho, Javier. Muchas, muchas gracias. Qué amable, Susi. Te lo agradezco bastante. Sí, yo siempre confié también en ti y te agradezco mucho estar aquí, poner tu granito de arena, tu grana, granito de arena aquí en la ayuda que estamos haciendo para ayudar a las personas. Yo pongo mi granito, tú pones tu granito, Hernán, Lidia, todos estamos poniendo nuestro granito, Mara, y para ayudar, para tener un mejor planeta, ¿no? Un planeta más bonito. Entonces, todo esfuerzo es bueno. Entonces, te agradezco bastante por haber roto esa estructura, ese miedo de, ¿qué tal si lo tomo? ¿Qué tal si no lo tomo? ¿Qué tal si son puras mentiras? Pero no, te metiste y púngatelas, mira hasta dónde estamos, ¿no? Entonces, te encantó y te lo agradezco. Sí, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse, compartan, comenten, dejen sus comentarios en la parte de abajo y si quieren tomar el diplomado o una terapia con Susi, por favor comenten en el WhatsApp 811-497-2445, por favor, y ahí es donde nos vamos a poner en contacto y nos ponemos en contacto con Mara, ¿sí? Javier Zampallo Oficial en Facebook y Javier-Zampallo Instagram. Síganme en Instagram también. Y la verdad oculta el podcast, que es donde vamos a estar siguiendo también estas entrevistas. Pues bueno, cuídense mucho, mándenle muchas bendiciones a Mara y la vemos entonces a ella, también la vamos a ver en otro testimonio o en otro video, ya la veremos por aquí y o en otra plática también, también igual hacemos otras pláticas. Y cuídense mucho, les mando un súper abrazote, muchas bendiciones a todos y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bye.